en este huesito y aquí en este huesito tan bonito mi 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 hola ay madre da un huesito búscalo para allá, corre, corre, búscalo esos ojos bonitos ay 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 ayy ay 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 el niño está de muerte ay 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 ya ya este lo tienes que coger no me hiciste quedar bueno el huecito que le tiré para arriba que le dije, este lo tienes que atrapar y lo atrapó no me hizo quedar mal ya, dámelo dámelo suelta suelta rapalo otra vez, uno, dos y tres ahí sí me jodí ya ya, dame, dame dame ya 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 como llame 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 ya ¡Ale! Bien Yo te voy a javucar el payale Y layar 8 8 9 2 2 3 1 2